No lo trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí Contigo he sido real, fabricarme un caso es ilegal Ese chime me lo fumo, opinión voy a quemar No estoy hablando de huelga, pero tú eres lo especial Esperando porque a ninguna le hable Estoy en libertino, le he dado cable Con el récord limpio soy culpable Yo vivo a mi manera, te doy tabla si me pides madera Me dice que lo estás dando bandera Tú hablas como si me conocieras No lo trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí Biddy bing bing bang, yo no quiero tu amor I just want a really, really, really good jam Biddy bing bing bang, yo no quiero jugar con tu amor Aquí no hay jueguitos, hablamos clarito y lo hacemos bien rico Cuentas clarita, amiguita, me tienes loquito con esa salita Qué rica mi hijita, mami estás dura como la raspita Tan caliente que tú salpicas, aquí no hay mentira No lo trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí Y eres de mi amor, y me dice que eres sincero Me pide por favor, me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor, y no quiero a un bandolero Tengo un corazón, y merezco el amor de un hombre real Estoy lista, pa' bailar Estoy lista, pa' gozar Estoy lista, pero dime No lo trates, no No, 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 no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí Yo no te engañé, mamita tú sabes lo que Está encantando pa' ver si confieso Yo no te engañé, mamita tú sabes lo que Está encantando pa' ver si confieso Nadie, 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 nadie Y tú, yeah, sí, guitari, dadi, dadi Hay una diferencia entre una flor y las hojas que la rodean Y las hojas que la rodean ¿Por qué otra si tú eres Special Edition? Sí, 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 sí Gracias.